La pobreza de tiempo e ingreso no es el tiempo libre, como hablábamos antes, sino el tiempo que nos falta cuando no logramos hacer para nuestros hogares el trabajo doméstico de cuidados que se necesita y trabajar remuneradamente. Cuando eso pasa, nos quedamos con déficit de tiempo, no nos alcanza el tiempo y nos transformamos en pobres de tiempo. Algunos hogares y algunas personas pueden comprar sustitutos para ese tiempo, y entonces quedan bien. Otros hogares y otras personas no les alcanza el ingreso monetario para comprar sustitutos y se hacen pobres o se hacen más pobres. Esta medida lo que hace es transparentar algo que en la medición de pobreza estándar estaba invisible, que es el trabajo doméstico de cuidados no remunerado, que es necesario para vivir con los ingresos de la línea de pobreza. Y entonces, esto se hizo para la ciudad de Buenos Aires, mientras que la pobreza de ingreso y tiempo es pareja, sube, y es pareja para varones y mujeres, las razones por las cuales varones y mujeres son pobres de ingreso y tiempo son distintas. Para las mujeres, una proporción muy importante son las no ocupadas, que solo por sus requerimientos de trabajo doméstico de cuidados no remunerados se hacen pobres de tiempo, para los varones son las largas horas de trabajo remunerado. Nos cambia la pintura de la pobreza. La pobreza pasa a ser más multifacética aún de lo que ya sabemos que es, porque cuando hay pobres de tiempo en el hogar, esto implica menor bienestar. Es muy notorio que mientras en las mediciones comunes los niños y niñas pesan menos, porque alimentar a un niño y niña es menos costoso que alimentar a un adulto, cuando incorporamos esta dimensión de cuidado, los niños y niñas empobrecen al hogar, porque el hogar requiere proveer más cuidado, y a su vez, claramente, cuanto más inequitativa sea la distribución del cuidado al interior de los hogares, más riesgo hay de que las mujeres sean quienes son pobres de tiempo y, en consecuencia, pobres de ingreso también. En la encuesta se hicieron una clasificación de actividades, teniendo en cuenta, dividiendo entre actividades remuneradas, actividades no remuneradas, y uso de tiempo libre y otras actividades. Lo que resalta la encuesta es en que en las actividades remuneradas, los varones dedican más tiempo que las mujeres, cuanto las mujeres dedican mucho más tiempo en las actividades no remuneradas. Lo llamativo de esta encuesta es que, si sumamos las... si tenemos en cuenta el tiempo simultáneo, o sea, cuando una persona está realizando dos actividades al mismo tiempo, las mujeres trabajan más horas que los hombres, solamente que son más pobres, porque la mayor cantidad de horas que trabajan lo realizan en actividades no remuneradas.